Paraguay y Bolivia unirán fuerzas para combatir a la langosta voladora. Organismos fitosanitarios de Paraguay y Bolivia trabajarán en conjunto para la ejecución de un programa bilateral para combatir a la plaga de langostas voladoras que afecta a dichos países. Así lo anunciaron las autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, CENAVE, y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, CENASAC, de Bolivia, quienes se reunieron el viernes último en el Fortín Villazón, ubicado en el lado boliviano de la frontera con Paraguay. El ingeniero agrónomo Óscar Cabrera, presidente del CENAVE, y el doctor Javier Suárez, director nacional del CENASAC, resaltaron la importancia de la conformación de un comité binacional a modo de delinear estrategias de trabajo que apunten a fortalecer las tareas de control de la plaga. Estamos muy contentos de este acercamiento, de poder establecer un comité binacional para poder hacer trabajo de manera conjunta y atacar esta langosta que está causando graves daños a los productores, a la zona, y que pone en riesgo la seguridad alimentaria de ambos países. Creemos que es una brillante oportunidad para empezar a trabajar juntos más cerca. Tenemos problemas comunes en este caso, hoy nos une la langosta, pero yo creo que es el inicio para generar otro tipo de acercamiento, de trabajo, de monitoreos permanentes. Tenemos un ecosistema idéntico, similar, una frontera común, muy amplia, muy larga. Entonces vamos a tener que hacer un gran esfuerzo juntos, tratando de que los productores, tanto bolivianos como paraguayos, siempre tengan la seguridad y el acompañamiento de las instituciones. La idea es que a partir de hoy nuestros técnicos puedan generar un trabajo conjunto que les permita a ellos disminuir la incidencia que pueda tener esta plaga, controlar esto, y en un breve tiempo creo que tenemos que también incluir, vamos a hacer el esfuerzo de incluirlo a la Argentina, porque es una plaga que está en los tres países y es un problema común. Durante la reunión se dio a conocer que en los próximos días se oficializará la conformación de esta cooperación bilateral y se propondrá a Argentina unirse a esta iniciativa. CENAVE al servicio del país.